Indignado, se mostró el presidente de la Asociación de Vivienda Victoria Baja en el distrito de Lavanda de Xilcayo, debido al poco interés que muestran las autoridades de esta jurisdicción por atender el llamado de emergencia de los pobladores. Según mencionó, en los últimos meses se presentaron diferentes hechos delictivos a los que la policía no acudió. Sí, ahora pues va a ser dos meses que lo balearon a un joven acá que le hemos visto nacer, crecer y supieron que quieren ir y todo se quedó en nada. Entonces, indignas prácticamente nosotros no tenemos garantía. ¿Ustedes se han llamado a la policía? Sí, claro, pero todo se quedó en nada. ¿Pero qué les han dicho las autoridades? Bueno, las autoridades vamos a investigar, vamos a ver, hasta hoy no alcanzan a ver. Y también hará pues un mes, mes y medio, hará porque al frente de una cantina que venden, dispararon unos jóvenes y nosotros los atrencheramos. Llamamos al serenazgo, a la policía, pero nunca llegaron. Nosotros vimos cuatro personas, estábamos atrencherados para nosotros entregarles a la policía, pero nunca llegaron. Mientras de eso ya se escaparon, ya no se ven por dónde se han ido. Entonces esas cosas prácticamente, yo para mí, francamente yo me siento un poco dolorido porque prácticamente la justicia no hay quizás esa voluntad de hacerlo. Dijo que nadie patrulla este sector, por lo que los vecinos del lugar deben hacer denodados esfuerzos para contrarrestar los actos delictivos, debido a que en esta zona se reúnen personas de malvivir y luego de consumir estupefacientes, hacen de las suyas. Bueno, por estos días han dejado de venir, después sí venían. ¿Cuánto tiempo ya más o menos? Más o menos, hará por unos dos, tres meses que ya no viene la patrulla, serenazgos. ¿La policía nacional viene? Sí viene de pasadita, pero venía. Pero a otros días ya poco, bueno, como ahorita es otra gestión, ya bueno, quizás que no dudamos que se va a mejorar el tiempo para que trabajemos, se puede decir, de la mano con todas las autoridades. ¿La Junta Vecinal, Víctor de Baja? Había, pero... ¿Se ha desorganizado? Se ha desorganizado. Y es más, pues yo prácticamente, Seguridad Ciudadana, tan solamente lo hace por las canastas. Si no hay canastas, cuando hay canastas no me acorren a recibir y no se hace el servicio, pues. Yo eso hay que ser bien claro. Indicó que hace algunos meses solicitaron al comisario del distrito organizar la Junta Vecinal y capacitarlos. Sin embargo, esta iniciativa solo quedó en palabras, ya que las autoridades no le dieron seguimiento al pedido. Bueno, yo hace tres meses más o menos que teníamos un diálogo con el comité, con el mayor, de que estábamos ya en ese acuerdo de que nosotros aquí, la solución, lo que vemos, de que nosotros vamos a formar las rondas campesinas. Me parece que las rondas campesinas, porque yo también trabajé mucho tiempo con ellas y había, pues, respeto. Bueno, por ejemplo, si hay un preso para que cauturen, así sea la policía, tiene que tener el orden del juez para que desde siempre ponga la mano. Mucho más el serenalgo también tiene que... ¿Qué le dirán las autoridades, señor? Bueno, las autoridades decirles, pues, que prácticamente que cumplan con su trabajo. Cuando hay, en este tipo que les estoy diciendo, pues, por ejemplo, cuando se cauture a una persona que mete bala por allí, que hagan su trabajo, pues. Ahora los vecinos solicitan ayuda a las rondas campesinas en este lugar para devolver la tranquilidad a Victoria Baja.